Debe valer, al menos y me manda... ¿Qué estás enseñando ahí? ¿Qué estás enseñando? Porque se va a desayunar, hermano. Un saludo a mi gente buena que sigue, Cerebro de Deportes y Nuevo Herald. Somos los amigos de Jorge Ebro y este es su canal de YouTube. ¿Cuánto puede costar el desayuno? Este, bueno, desayuno muy tarde, porque qué hora es, van a ser las 12 al día ya. O sea, que es un desayuno bien tarde. Desayuno-almuerzo, ¿eh? Un brunch. ¿Tú crees que yo tenga papá en el desayuno este? Ahorita no sabemos, si no le dan el billete que pide, no sabemos. Oye, señores, gracias por estar conmigo, señores. Gastón, Reynaud, Andrés Lemude, las mejores voces, no voces, las mejores voces que hay en arte comercial en mixta. No seas objetivo porque seas amigo de nuevo. Lo dice Jorge. Lo dijo yo y lo dice Jorge. Señores, John John dijo que no quiere 8 millones, que no quiere 10 millones, que para él empezar es más arriba. Su coach dijo que eran 50 millones. No, no hay negociación. Con 50 millones creo que no hay negociación. ¿Cuánto? ¿Ustedes cuánto? No, no sé. Es que ese es el problema, no sé. Pero, o sea, sí merece más. Pero te repito, crearía un precedente. Y es lo peligroso para la compañía. Pero de que merece más, merece más. Porque es una pelea que las ventas por pay-per-view, que es en Estados Unidos, ¿no? Donde el negocio se maneja de esa forma, serían exorbitantes. ¿Y tu cifra, Tom, pues, harías? No, yo no tengo ni idea. A mí me habla de millones de dólares y estoy perdido. Vengo de Uruguay. Él tiene billete, entonces... Yo aquí en Argentina no tengo ni idea. O sea, sí puedo decir que se puede merecer más porque es una gran pelea. Eso seguro. Pero no tengo ni idea de la cifra ya que se maneja. Pero, pero... Yo cobraba 100 dólares cuando era jugante de Moss en Uruguay. Imagínate. Mira, yo... Y hablaba de un millón y quedó... Yo creo que es mejor. Tonga, el tema de Jorge. Está bien. Dale un porcentaje pequeño del pay-per-view. Si él está tan seguro que va a vender mucho y que por eso quiere el dinero, dale un porcentaje del pay-per-view. Pero repito, es un esquema de trabajo que ha funcionado de la manera que ha funcionado la UFC. Cambiar ahora, porque es John John, es complicado. Detrás va a venir Usman, detrás va a venir Khabib si regresa, Magrégor va a venir, que siempre ha ganado más dinero. Pero Magrégor... Y de ahí no va a parar esto. Adesanya. Adesanya va a pedir más dinero también. ¿Quieren ustedes que es una estrategia de pido 50 para que me den 30? Sí, total, claro. Es negociación. Allá hay un abogado involucrado, allá hay un asesor involucrado. No es que es John John solo. Pero lo que dijo Andrés es verdad. También crearía un precedente para la UFC. Espera, qué maravilla. ¿Qué cosa más linda? ¿Qué es eso? ¿Un capullo? ¿Un corazón? Una flor, hermano, por favor. Usted que es un hombre que está enamorado debería conocer esto ahorita. ¿Creen que la pelea se va a dar? ¿La pelea se va a dar? Sí, se tiene que dar la pelea. Es una pelea que todo el mundo quiera ver. Y en los pesos pesados, aparte de que es una gran pelea, en los pesos pesados, estoy seguro que va a romper todos los récords. En todos los récords. Los peores de todos los récords. Y con lo polémico que es John John y lo carismático que es Enganu. Y te digo algo. Va a traer a gente de otros deportes. No sé si. Es lo que hace. Las grandes peleas son cuando, no sé. No sé si. Mayweather, McGregor. Porque había traído gente que no acostumbra a ver los deportes de combate. No sé si se va a llevar a cabo o no, porque ahorita está en el limbo con el tema del dinero. Pero si la pelea se da, yo de partida voy con Engano. Vas con Engano. Sí, claro. Vemos una foto de John John en 2.55. No, pero la foto no dice nada. Tiene el esqueleto para sumarle más. Y para aguantar, para aguantar. Pero cambia completamente el cardio. Por eso. Si vos tenés una mochila de 15 kilos encima, el cardio te cambia más, ya que es un profesional y obviamente lo debe haber entrenado. Cambia también el aguante. No es lo mismo que te pegue un semi-pesado a que te pegue... Engano, a que te pegue engano. Un pesado, engano. No es lo mismo mantenerle la distancia a un semi-pesado que mantener la distancia a un engano que un tren camerunés que te viene tirando bombas podrá mantener la distancia a John John. ¿Podrá ponerlo John John contra la reja? Eso lo desciframos pronto. En el mismo Vaticano. Dos peleas que se van a hacer. Yo antes que el café prefiero el mate. Y para los que no conocen que preguntan siempre en los videos qué es el mate, es como un té, es una yerba. El problema es que es el paso previo a drogas un poco más duras. Por ejemplo, los alfajores, los bizcochos, el dulce de leche. Lo único malo es que... Y para que lo sepa Sudamérica y lo sepa Uruguay y lo sepa Argentina, toma el mate con azúcar. ¡Nah! Jamás. 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 Eso lo hacen los argentinos. Que te va a caer encima, ¿viste? No, no. Todo bien con los argentinos, pero no se le pone azúcar al mate. Dos peleas que se anunciaron, rapidito. Ciril Gane contra Volkov. ¿Cómo va a ir a pelear? Volkov va a tratar de mantener la distancia, pero Ciril Gane lo veo con más herramientas. Volkov es largo, pero es largo que presiona. Lento. No es de los largos... A Tonga lo ha venido impresionando un poquito Ciril Gane en las últimas peleas. Ciril Gane es aburrido, como dicen, pero se mueve muy bien. Parecido a Robert Whittaker, tiene ese karate, pero con más movimiento para la división. Volkov es un fenómeno. Exacto. A mí me tocó compartir cartelera con Volkov en Bellator. Como primer... Mira, estamos listos para pedir. Vamos a pedir. Y compartimos... Y compartimos también... vestuario. Le voy a poner belleza a este video, porque es muy bello. Mi vida, estamos listos para pedir. Bueno, señor. Vamos a querer un desayuno criollo y un servicio tequeño. Eso lo vamos a compartir el joven y yo. Y un café con leche, ¿vale? Café con leche, elata o cappuccino. ¿Cómo es? Cappuccino. ¿Y te vas a tomar uno también? Lecho regular, mi amiga. Lecho regular. El criollo, ¿cómo decían los huevos? ¿Revuelto? ¿Revuelto o frito? Con tu vial. ¿Revuelto? Sí, con cebollito mate, no, solo revuelto. Cebollito mate, ¿no? Sí. Está bien. Este es un criollo y un cappuccino. Ah, y un servicio tequeño. Sí, con tu vial. Sin tequeño de miel. Yo puedo hacer una arepa de carne asada. Arepa de carne asada, sí. ¿Qué termina la carne? La que quieras. No, pero ¿cómo le gusta? Sí. Medio. Termino medio, tres cuartos. ¿Vos cómo le comes? Tres cuartos. Perfecto. Asada. Asada. Ok. Ajá. La otra pelea. Sí. Gracias. Gilbert Burns, Wonder Boy Thompson. Hablando de karate. Sí. Hablando de karate. ¿Cómo tú ves la pelea? Ahí es bien diferente. Gilbert Burns ya demostró que tiene... Aparte del muy buen jiu-jitsu. Porque no es lo mismo tener lucha de piso que tener lucha de parado. Llevar a los rivales al piso. Y lo ha logrado. En la pelea contra Tyron Woodley fue algo espectacular. Usman obviamente no lo dejó hacer nada. Pero ahí lo veo favorito a Gilbert Durinho. Sí, pero hay un punto. Steven Thompson es muy inteligente. Es de los que tiene mejor fighting IQ. Hay un punto también. Anímicamente cómo llega Durinho. Porque es que la derrota que tuvo contra Camaro no fue una derrota. Perdió contra el campeón, es verdad. Pero le pasó un tren por encima. No sabemos, pero es una mentalidad diferente. Es un tipo que capaz que viene con más hambre. Ahí me lo dijiste. No sabemos. No sabemos. O sea, hay que ver cómo llega este combate. Es un combate que él debe sentir que está obligado a ganar y a lucir bien. Que si él pierde se le viene el mundo encima. Y yo creo que eso le da presión. Pero es competidor. Él viene de Jiu-Jitsu, es cuatro veces campeón. Pero no, es peleadorazo. Eso es lo que han acostumbrado. A la carrera de Thompson, con 38 años, viene a ganarle a Vicente Luque. De ganarle a... Es que por eso... Thompson venía de su vida hasta el knockout de... Durinho no está peleando. Durinho no va a pelear con... No solo pelear con Thompson, no. Pelea también con todo lo que arrastró de la pelea con Usman. Él es favorito, sí. Pero vamos a ver cómo llega. ¿Iba a entrenar con Jorge Rubio? Durinho parece. ¿Qué pasito? Ya volvió. Volvió, volvió. Sí, ya volvió. Volvió, posiblemente voy a entrenar también con Jorge. Estaba viniendo dos veces a Miami. Y Jorge está viniendo dos veces a casa de Uriño. ¿Cómo hace Jorge para saber todo? Jorge, amigo de Jorge Rubio. Tiene cinco celulares, una computadora. Jorge agarra. Para que veas cómo entraña. Mira, Jorge agarra. Se lleva una colada para que Jorge Rubio reparte la coladita. Y ahí va sacando información. ¿Querés? Bueno, decime con quién vas a pelear la próxima. La última pregunta ya. Y pone puñales en el pecho. Imagínate, anda con el puñal. Hay hambre, hay hambre. Martín Vettori. Marvin Vettori contra... Holland, increíble esta pelea. Sí, pero es lo mismo. ¿Qué es Holland? Vamos a ver. El Holland de hace poquito, horrible. No, pero que hayamos visto al mejor Holland. Es superior Vettori. Sobre todo que estaba entrenándose. No sabemos cómo va a ser. O sea, el Holland. Su única pelea 5 rounds fue esta con Derek Brunson. Y lució horrible. No, pero es que no es que lució... Vettori viene levantando 4... No, pero es que lució... Vettori perdió por decisión dividida con la dezaña. Pero Jorge, no es que lució mal, Holland. Es que lució loco. Demasiado loco. Recuerdo que lo decía Dana White. Decía, este tipo está en otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. Y también vamos al hombre. Pero eso nos puede arruinar las 5 victorias que tuvo en el 2020. Él está empatado en la mayor cantidad de victorias en la historia de la UFC. Hermano, la gente se acuerda de lo último que ven. La gente se recuerda de la locura contra Broncos. Y la Jaula Bamondes que va a debutar en la UFC. El chileno contra el canadiense que también es el noqueador como él. Así que va a ser una buena batalla de estándar. Bueno, pues nada. Salud. Amanecerá y veremos, señores. Mate y café. Felices Pascuas atrasadas. Pero bueno, felices Pascuas. Felices Pascuas.